No, no creemos que sea un desafío, simplemente la utilización del derecho de huelga que nosotros respetamos y que obviamente en esos casos también aplicamos la ley correspondiente que es el descuento del día no trabajado. De manera que nosotros vamos a seguir hablando, discutiendo, analizando la situación con el CEP, con los otros gremios, con los médicos en particular, como viene trabajando el Ministro de Salud que está reunido en estos momentos, incluso ha estado reunido todos estos días con los equipos médicos tratando de encontrar una solución al conflicto. ¿Se puede editar una conciliación obligatoria? Es una posibilidad, es una herramienta que siempre está presente, siempre la hemos tenido, en algunas oportunidades se ha aplicado de otros conflictos, de manera que es una herramienta que, llegado el caso, podemos solicitar a la Secretaría de Trabajo. ¿La está evaluando ya? El gobierno siempre la evalúa, siempre evalúa todas las posibilidades, esa es una más. ¿Ha tomado contacto con alguno de los referentes del gremio? Digo, en el transcurso de esta tarde, ¿algo se dijo? No, no, en el curso del día no, en el curso del día no, hemos tenido alguna comunicación telefónica durante la tarde de ayer, y como es permanente en esta situación, pero bueno, vamos a seguir en esa tesitura discutiendo, sabiendo que no hay ninguna posibilidad de una discusión, de una apertura de la negociación salarial, y bueno, vamos a apelar al... ¿Esa negociación o esas palabras no se rompen al dictar por parte del gremio un paro de 48 horas? ¿Cómo se van a romper algo que no es posible realizar? Es imposible una apertura salarial, no hay medios económicos. ¿Esa negociación en que se está hablando, se está tratando de consensuar? Por supuesto, por supuesto, pero no a través de un aumento generalizado de salario, eso está declarado desde el primer día y lo ratificamos. Algunos dicen que ustedes están dilatando el conflicto como para ganar tiempo. No, esto en realidad, quien ha entorpecido la solución ante el conflicto es el propio CEP, es decir, realmente no creemos, o sea, porque plantear, cuando están todas las sectas firmadas, es decir, que no hay motivo legal ni económico para una reapertura de una negociación salarial, y parece una situación de capricho plantearse que hoy va a haber un aumento salarial para el conjunto de los trabajadores. ¿Se comunicó con el legislador electo? ¿Cómo? ¿Se comunicó con el legislador electo? No comunicamos permanentemente, es decir, hoy, ayer ha hablado por teléfono con ambos como legislador electo. Ahora el conflicto está, ¿cuál es la solución? La solución es que cada uno asuma la responsabilidad que corresponde, es que quienes están apretando, digamos, y haciendo sufrir a los sectores de menores recursos, no dándole la salud que necesitan, es decir, tomen conciencia de esto y se hagan cargo de esta situación. ¿Le preocupa el gobierno provincial la situación que hay en los hospitales a que hay 8 semanas de paro? Todo nos preocupa, cada servicio que se ve afectado nos preocupa permanentemente, pero no por eso vamos a someternos a una extorsión. Gracias.